Hola, bienvenidos otra vez a su canal, La Furby Cueva 1683, suscríbanse por favor, pónganle like a mis videos, vamos a hacer el ultimo gameplay de hoy, ya tengo ya la regla, bueno, este, vamos a hacer el cuarto gameplay, My Hero One Justice, vamos aquí, ponemos, listo, 5 episodios, 5 chapters, y ya la dejamos para, voy a regresar ya para el de Yu-Gi-Oh!, voy a hacer este, 2 de Yu-Gi-Oh!, 3, 2, 2 de Wolfenstein, que ya me clavé, y 2 de My Hero One Justice, u otro, o también hago este, no sé qué, gameplays de The Last of Us, empezamos, 3 de 3 de ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué subtractos de conmigo! ¡Ay, quiero actuar! ¡Play tock tapa! ¡Suscríbete! 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 ¡ ended up you aba further! ¡C Cred globo! ¡De ganzen cremosis! ¡Me he intentado! ¡No puedo olvidarlo! ¡Pero le meto! ¡No soy soldado! ¡No! ¡Me voy! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No! No lloré, hombre! ¡Suscríbete al canal! 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 Finalmente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! 発表された内容は 二人一組で 先生と戦闘するというものだった そのパートナーと対戦相手の組み合わせ 僕のパートナー いくらなんでも ペアの組と対戦する教師は すでに決定済み 動きの傾向や成績 親密度 諸々を踏まえて 独断で組ませてもらった 発表していくぞ まず 驚きとヤオヨルザがチームで 俺とだ そして ミドリアとバクオウがチーム で 相手は 私がする 努力して勝ちに来いよ お二人さん 勝ちに来いよ 勝ちに来いよ オールマイトと戦う どうなるんだ 鬼松すけ もうすぐ期末テスト 期末テストの演習試験開始 僕のペアは カッチャン しかも相手は あのオールマイト 合格するには 戦闘を避けしか レッツストリー レッツストリー I'm going to make Dragon Ball Fighter gameplay. The worst combo. We're going to see how it's going to work out first. Because the last time I did it, it was copyright. Remember, all the copyrights are on Bandai Namco. All the copyrights and Mahiro Academy. The final test of the game began. The goal of the winner is to choose any of the rules and any of the rules. We couldn't have decided the basic rules. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Paste la vida! ¡Paste la 해! Please, please ¡más eso! ¡Y yo no te se volví yo,ñoe! ¡Suscríbete al canal! 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 Subtítulos en lahostia ¡UUUULTRA! ¡UE! ¡Veto en este turno! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!